Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Ese tío, al que no conocíamos de nada. El tipo bajito. Sí, el canijo, el enano este. Pues he estado hablando con él en el despacho. Ya. Y me han enseñado unas fotos. Vale. Unas fotos de papá y él. Sí. En una fiesta en Barcelona. ¿Qué? Estás insinuando que papá era gay. Eso mismo. ¿Entonces ha engañado a mamá? Evidentemente. Joder. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Que además pide dinero. Mandala a tomar por el culo. Es que no lo entiendes. Tiene las fotos. Y si no le damos el dinero... Les contaré a todos la vida sexual de papá en su propio entierro. A mí no me intensa la vida sexual de papá. Ni a mí tampoco. ¿Qué hacemos? Pues no sé. Tendrás que pagar el dinero. Agarro yo todo si tú ni siquiera has pagado la mitad del entierro. Tú vives con mamá y has vivido con papá. Tendrás dinero ahorrado. Pero después del entierro pues no me queda nada. Algo te quedará, digo yo. Pues no mucho.